Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, ante todo, muchas gracias por su presencia aquí en el estudio. Se nota que todo es gente joven, o bueno, que tratan de parecerlo, por lo menos. Bueno, fíjense que aprovechando ese tema, de acuerdo a recientes estadísticas, se ha demostrado que uno de los métodos más eficaces para ser jóvenes no son las cirugías, como mucha gente cree. Bueno, si fuera por eso, Fernando Hidalgo y Don Francisco estarían en un day care. Lo más eficaz para ser joven, está demostrado, es mentir respecto a la edad. Claro, bueno, cuando uno tiene 25 años no es necesario que uno ande mintiendo por ahí. Se fijan, yo no tengo mayor problema con eso, ustedes saben. Pero fíjense, mentir sobre la edad. Hablando de gente joven, no sé si ustedes han visto en internet esto del video de Justin Bieber, lo que le pasó a Justin Bieber, ¿vieron lo que le pasó? Que vomitó en pleno concierto, en pleno escenario. De hecho, ¿tenemos el video por ahí? ¿Vieron lo que le pasó? Imagínense, pleno concierto, miles de personas. Eso le puede ocurrir a cualquiera. Bueno, no a cualquiera se le ocurre tomarse un litro de leche antes de salir a cantar. Porque era como blanco eso que votó Justin. Terrible. A mí, por ejemplo, si me cae algo mal, algo que me como ahí en el camerino, no vengo aquí a devolverlo en público. ¿Se fija? Además, es poco probable que pase. Porque aquí no me ponen nada para comer. Es más, ya que estamos en las quejas, no tengo ni camerino. Me tengo que cambiar ahí en el baño. Yo estaba pidiendo que por lo menos me prestan el camerino con las coristas para quedarme ahí. Pero bueno. Bueno, a mí lo que me sorprende de estos videos, que surgen videos así que de aficionados, es lo rápido que caminan por las redes sociales. ¿Se han dado cuenta? Basta un celular para que en dos minutos esté en internet todas las cosas que hablamos las celebridades. Es increíble. Digo hablamos porque seguro que esto, por ejemplo, que estoy diciendo ahora, si usted busca bien, ya debe estar en YouTube. Es así de rápido. La gente ya ni habla. Uno textea. Ya todo el mundo está pegado al teléfono. ¿Se han dado cuenta? Todo el mundo mandando mensajes, publicando en Facebook, publicando en Twitter. A mí me parece que todo debe tener una medida. Yo tengo las mías, pero no las quiero ponerme a hablar de eso ahora. ¿Se fijan? Porque tampoco quiero, no quiero humillar a nadie. Pero lo que les quiero decir es que al paso que vamos, vamos a llegar a ser mucho menos inteligentes que los teléfonos. El otro día mi hija me dijo, papá, quiero que seamos amigos. Y yo ilusionado pensé, ya mi hija quiere, ya está en una edad de teenager, quiere revelarme su secreto. Y le dije, qué bueno hija, tú sabes que puedes confiar en mí. Y sabes lo que me dice, no papá, yo lo que quiero es que seamos amigos en Facebook. Así que te envío una solicitud. Míralo ahí. Yo le pregunto, mi amor, ¿qué querés? ¿Ayuno? ¿Sabes lo que me dice? Te lo mando por texto. Está al lado mío. La pieza de ella está aquí, la cocina está aquí, me lo manda por texto. Le dije el otro día a mi hija, mira los vecinos, mi amor, están en el parque, están jugando, están tomando aire puro. Y sabes lo que me dice, ay, pobres vecinos, papá, seguro no tienen internet. Miren, no me quedó más opción. Ahora, la única manera de poder comunicarme con mis hijas es que cuando llego a mi casa me tengo que vestir así. Mire, tira la foto, directora. Esa es la única manera que me puedo comunicar con ella, vestirme de teléfono. Mire, la ventaja de esta comunicación cibernética es que ahora tengo una suegra virtual. Suegra virtual, porque mi suegra anda todo el día también en esto del internet. El otro día me dice, Felipe, quiero abrir una cuenta en esto de Facebook, pero no puedo. Y le pregunto yo, ¿pero por qué suegra? ¿Se dio cuenta que no tiene amigos? Y me dice, no. ¿Sabe? Siempre que entro me pide una foto de perfil y yo solamente tengo fotos de frente. Mi suegra. Es que cuesta entender más con los años esto de las redes sociales. Un amigo el otro día me dijo algo muy cierto. Me dijo, Facebook no es lo mismo que Twitter. Facebook es como tu esposa. Es donde están los conocidos, los amigos. Y Twitter es como tu amante. Son todos desconocidos, pero cómo te diviertes. Bueno, yo lo invito al menos por esta hora, dejen los teléfonos, las computadoras. Y lo invito a que disfrute este programa. Tenemos un programa espectacular. Va a estar con nosotros el trío boricua en clave. Los actores españoles también. Santiago Morelo, Camilo Rodríguez, que presentan este fin de semana la obra Superdotado. Nos van a dar todos los detalles de estos Superdotados. También vamos a estar con Magdalena La Pelúa. Va a estar Mónico Pino. El maestro Cristinito Hernández. Y bueno, mañana, ustedes saben que ya mañana es un gran día para este país. Porque Barack Obama y Mitt Romney se enfrentarán en un debate que muchos están esperando. Un evento donde los candidatos a la presidencia van a exponer todos sus planes de gobierno. Y fíjese que increíble, nuestro corresponsal Iñaki Arregoitía Peretz ha conseguido que el demócrata y el republicano tuvieran una especie de pre-debate para ir calentando el ambiente. Así que vamos, vía satélite, con Iñaki. Que está con los candidatos. Una exclusiva de esta noche de tonight. Hola, Felipe. Hola, Felipe. Felipe, Felipe. Lo he logrado. Lo he logrado. Esta es la exclusiva más grande y la más exclusiva de toda mi carrera. Y mira qué corrido, joder. Mira qué corrido. Mira. En mi aquí, en vivo y en directo con los dos candidatos presidenciales, Felipe. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Esto es increíble, Iñaki. Impresionante. Bueno, uno de los temas más importantes, lo que más preocupa es qué va a pasar con el empleo. El empleo. Sí. Un momento. Un momento. Sí. Oye, oye. El candidato republicano dice que si él llega a tener un empleo, hará una fiesta para todos los desempleados. Sí. Un momento. Un momento. ¡Oh! Vas a flipar, Felipe. Vas a flipar. El tío candidato demócrata me dice que si él pierde el empleo de presidente, no irá a la fiesta de desempleados que hará el tío de acá, el republicano. Dice que hay inteligencia. No, brillante. Oye, Iñaki, otro tema que es muy importante para todos es la inmigración. Pregúntales qué reformas piensan implementar ahora. Un momento. Un momento. Se acaba de disparar el candidato republicano, Mitt Rooney. ¿En la encuesta? No, que se acaba de disparar un peo. ¡Qué best, te joder! ¡Qué asco mío, tío! Bueno, un momento. Dice Obama que va a... Oh, yes. Oh, yes. Dice Obama que él va a empezar a extender la ciudadanía americana por toda América Latina. Y esto va a ser la leche, tío. La leche, macho. Aquí, cuando crucen la frontera, ya no serán ilegales. Serán, serán, ¿cómo decirle? Serán americanos ilegales regresando a su patria. Sí. Yes, yes. Está complicado eso, ¿eh? ¿Qué dice el OVNI? Sí, ¿cómo? ¿La última parte? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Dice el candidato republicano que él va a permutar Estados Unidos con Canadá para que haya mucho frío, un frío de la hostia. Y así los latinos se irán solitos, 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 porque no aguantan ese frío infernal. Y así se ahorrará a dinero en aire acondicionado, mogollón. Vaya, que vamos a tener aire acondicionado para exportar, tío. Qué idea, joder. Eso, macho. Oiga, oiga, Ñaki, yo, con todo respeto, yo escuchaba aquí pacientemente, pero yo creo que estos no son los candidatos verdaderos. Bueno, bueno, es que a los verdaderos los llamé por teléfono, pues no me han cosechado, tío. Pero eso no quiere decir nada. Que sean falsos o verdaderos tampoco dan la cara. Aunque sean falsos o verdaderos, verdaderos o falsos marcan una cruz. Mira, mira, déjame explicarle algo. Mejor, esto sí, me lo creerás porque eso es lo último. Esto sí es exclusivo, macho. Mira, tenemos un pájaro, tenemos un pájaro. Un pájaro que vaticina o adivina quién será el candidato ganador. Con solo por salfe en el brazo del candidato. Un pájaro. Va como el pulpo. Como el pulpo pul. Exacto, como el del mundial de fútbol. Quiere verlo, mira. Y dice quién va a ganar. Pues claro, Felipe. El pájaro. Que entrega el pájaro. ¡Ay, entra, muere! Yo no sé, ¿pa' dónde voy? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue el pájaro? Bueno, sí. Bueno, Iñaki, mira, esto ya es demasiado. Yo te agradezco, agradecele a los candidatos y bueno. Felipe, sí, me puedes pagar aunque sea un pelín de dinerillo. Aunque sea, mira, para pagar las caretas. Yo me han costado mi cara, por favor. ¿Cómo te voy a pagar por este exclusivo, Iñaki? Son caretas. Una falte. Son caretas, son caretas. Miren, miren, doble cara, como todos los políticos. Son caretas, ¿viste? Por favor, un dinerín, un dinerín. Iñaki, por favor. Bueno. Por favor, déjame, mira, arreglemos después el programa. Déjame seguir con el programa, después hablamos. Ya, le pido disculpas. Muy bien. Tengo el pase de presentarle esta noche a un trigo puertorriqueño con muchísimos swing. Son tres jóvenes talentosos que nos regalan un nuevo tema de su disco, La Salsa Vive, esta noche, aquí en Esta Noche Tonight. En Clave, un aplauso para ellos. Vamos. 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 Respirando tu aire, soñando tus sueños, y quiero que sepas que tú estás en ellos. Que eres la culpable de todos mis desvelos, quiero que comprendas que tú eres mi amor. Me paso los días, las noches enteras, pensando en el amor que corre por mis venas. Pensando que buscaba a alguien que me quisiera, y que al fin encontré a alguien que vale la pena. Y quiero confesarte que en mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz. La que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Y quiero confesarte que en mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz. La que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela, escribiendo una canción de la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella, y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas Esa sensación que recorre mi cuerpo, cada vez que me miras y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Tú eres la princesa que me devuelve el cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños Y quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpa de todos mis tesleros Quiero que tú sepas que tú eres mi anhelo El amor que es, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás Que me expresaré en segundo a segundo Antes de que por fin se me acabe el mundo Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida El amor que es, el amor que será, yo quiero confesarte Yo quiero decirte que me paso noche entera corazón, delirando por tu amor El amor que es, el amor que será, yo quiero confesarte Una sensación que me da calor y me detiene el tiempo ¿Tú me quieres hacer? ¡Esta! Quédate mi guarda, mi vida eres tú Te respiro, yo te sueño, yo te quiero, te culpo por mis desvelos Tú eres mi heredero Quédate mi guarda, mi vida eres tú Enciende una vela, escribo una canción con el corazón Porque mi vida eres tú Tú me quieres dar, yo te juro Tú eres tú